¡Hola! Soy Cristian Valencia y quería compartir con vosotros un descubrimiento que he hecho recientemente. Es la máquina Venus Freeze. Nosotros los actores siempre tenemos nuestra piel expuesta a muchas agresiones, pues sea maquillaje, falta de sueño, focos, etc. Pues desde que utilizo el tratamiento Venus Freeze, mi piel está estupenda, mucho más luminosa, mucho más hidratada. Así que chicos y chicas, os animo a que lo utilicéis y un abrazo muy 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 grande.